No, aún no. Ahora sí. Ok, y con el tiempo que no se grabó, con ese tiempo, ¿cómo haríamos? Hola, hola. No creo que ya no me logra escuchar. Habría que reponerlo. Ok, gracias. Thank you. Bueno, continuamos entonces. Seguíamos. Bueno, ya se me borró ahí todo, chicos. Entonces, bueno, ¿cuál sería la siguiente? Decíamos pilot. ¿Y el de las van? ¿El de las van? Dressmaker. Dressmaker. Ajá. Muy bien, dressmaker. Vaya, ya vimos toditas, 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 todas, todas y por haber. Todas las... Occupation and jobs. Occupation and jobs, ¿verdad? Y esto es algo que, pues, realmente nosotros tenemos que dejar en claro. ¿Cuál es la diferencia? Usted sabe que jobs encierra casi que todo, chicos. Acá, worker, electrician, como usted sabe. Acá me va a decir teacher, pero las occupations son aquellas que no llevan algún estudio. It's skill beats, probably. Jobs, pero usted me dice, pero a profession es diferente. Profesión y ocupación es diferente. Ok, eh, muy bien. Vamos a postar el siguiente. Vamos a postar un stop here. Y vamos a nuestro game. Nuestro game en esta, in this night, is about... Permítame. Que me cargue porque me está captando. Ok. A ver, creo que era... Ahí está. Lo vamos a hacer de jobs and occupation, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Espérenme que no me da acceso a la página. No me da acceso. Ahí está. Vamos a hacerlo de jobs and occupations. Let's see, jobs and occupations. Jobs and occupations. Ok, vamos a ver, in this one. This one para que les sirva de spelling también. Que era lo que hemos estado viendo, permítanme. Ahí está. Vamos a esperar que cargue. Hoy no quiere cargar. Because it's Friday. Ay, es que ahora es viernes. Hoy nadie quiere hacer nada. Va muy bien. Ok, what is it? What is it? Doctor. Doctor. ¿Esperador? Hanson doctor. Doctor. Esperador Hanson doctor. Yes. I agree with this one. Doctor, esperador. C-O-C. C-O-C. Ok. Excellent. B-O-C-T-O-R. O-R. Ajá. Ayer. ¿Táyer? Ajá. Vale. Vale. F-F-F-A-I. ¿Cuál va acá? Ajá. Sí. Uy. Sí. No se mueve. Ok. Flyer, flyer. Ok, esperemos. Uy. Ahí está. Se trabó. Ajá. Esperador. 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 B, I, T, L, Alt, Alt, T, C, 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 J, F, I, F, ¿Teach? ¿Teach? ¿Espell teacher? C-A-C-V-H-H-E-R Nurse M-U-U-R-S-E-S-P-A-C-E-R Police O-L No, ahá, polis O-L Polis Polis O-L Qual será? Este que es Esa sí, a no nos gustó, teacher ¿Cuál será? P Builder Builder, excelente B ¿Cuál sigue? U ¿Cuál sigue? I ¿Cuál sigue? L U U Ajá Builder 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 ¿La pronuncia de eso, teacher? Builder 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 Miren, voy a volver a pasar lista Por lo que pasó, que no estaba grabando Miren, cuando alguien sepa que yo no estoy grabando Avísenme, porque hoy tengo que reponer la clase Imagínense Así que voy a volver a pasar la lista Y me van a disculpar Esa teacher Y ustedes que no le dicen a la teacher Solo porque es viernes No le dicen Teacher no está grabando Teacher cuando me duerma Teacher no está grabando ¿Qué le pasa? ¿Quieres reponer clase? Muy bien Bianca Nathalie Marroquín Present Boris Gerardo Villanueva Escobar Carlos Giovanni Lazo Hernández Cristina Beatriz Artola Hernández Present Jessica Raquel Solano de Juárez Present José David Villanueva Escobar Posuelo de Vípo Casangre Panameño Present Julissa Esperanza Cruz Turcios Escóndase Julissa I'm here teacher Ok Hoy sí Lilian Esperanza Martínez Martínez Luis Edgardo Ventura Ventura Hernández Le quiero cambiar el nombre Ya vi, ya vi Present Marcelo Vladimir Cabrera Valencia Present Odalis Avilene ¿Verdad que se llama? Avilene Present Ya estoy aprendiendo Muy bien Roxana y Amilet Enríquez No Cintia Carolina Present Susana Margarita Present Valeria Estefanía Cerna López Present Waldemar Alexander Montoya Sé que ahí está Y Jetsi María Molina También que ahí está Present Ok Excelente Edith Angélica Martínez Bonilla Que se me hizo Edith Se fue a acostar Edith Angélica Sí ya se me fue a acostar Edith Ahí me ha dejado Angélica Saberá dónde anda Pero ahí está Bueno Perfecto entonces Vamos a continuar con nuestra clase El día de ahora A mí no la mencionó ¿A quién? A Bella Bella No la mencioné Hija Esperen Pues permítanme Aparte de que no graba la clase Anda dormida la teacher Es que es viernes Comprendan a la teacher Por favor Bella 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 Regaleme su primer nombre Hija linda ¿Por qué no la mencioné? Bella Lisbeth Bella ¿Qué me la han hecho? ¿Por qué no la mencioné? Bella Bella Lisbeth Sí Pero no la tengo Es que creo que Y no No la mencioné Ni en la primera Vaya Aquí la voy a agregar Bella 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 Lisbeth Mansor Martínez ¿Verdad? Sí Ya la agregué Hija linda Vaya Gracias 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 A quien no lo mencione Dígame Porque Pasa ¿Verdad? También pasa eso Vaya Muy bien Continuamos entonces Con nuestra clase In this night We are going to continue Here we go Bueno Y viene el siguiente ejercicio Que también es Sobre el Bird to be Que es un punto clave Y ese es para usted ¿Ok? ¿Cuánto tiene? Ah Está fácil Cuatro minutos Four minutes Ok Go ahead Compleméntelo Please ¿Verdad? 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 Okie doki The time is over number one recuerde it's a review about the birth to be so you have to know which is the correct answer number one I I I am ok los voy a poner a leerla completa ok muy bien I am perfect musician excellent yes por ahí tienen un traductor excellent yeah si pueden tenerlo recuerden deben de tener dictionary you what you you are you are excellent number three is he is he is a handsome actor she is excellent music they are they are they are they are Succer player. He is a very good singer. He is. He is. Perico single. Hola, hola. ¿Tú me escuchas? Sí. Ok, number seven. She is a very good singer. Number eight. She is my favorite actress. My favorite actress. Ajá, muy bien. And number nine. You. You too. You is my favorite band. Is. It's my favorite band. My favorite. 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 Okay. And the last one. We are. We are. Okay. Okay. We are number one. Vamos a borrar la primera porque está. La. Está muy pequeña. Muy bien. Entonces. Vamos. Here we go. Um. Okay. Vamos a leer. Number one. Oh, Dallas. Please read number one. I am a basketball fan. Excellent. Susan. Susana. Read number two. You are an actress. Number three. Angelica. He is a handsome actor. Number four. Marcelo. Number four. Yes. She is. She is. I am a excellent musician. Music. Music. La pronunciación de music. Music. Musician. 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 Okay. Number six. Number six. Josué. Me dijo five o six. Six, 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 six. They are. No, five, five. Porque vamos a la. Sí. Ya ve la ticha. Ya quiere terminar. We are. Bring the spear fans. Okay. Excellent. Number six. Cynthia. They are soccer players. Number seven. Bella. He is a very good singer. And number eight. Bianca. She is my favorite actress. Number nine. Julissa. You two is my favorite band. Number ten. Luis Edgardo. We are rock music fans. Excellent. Thank you. Muy bien. ¿Qué hemos ahí hecho? Bueno, pues usted sabe que estamos resolviendo y utilizando siempre el verb to be. Okay. Afírmate en negativo. ¿Cómo vamos a pasarlas? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Think about it. Y ayúdeme. Dice, I am thirsty. Thirsty es sediento. I am thirsty. By the way, I am thirsty. ¿Cómo voy a ponerla en negativo? I am not thirsty. I am not thirsty. Thirsty. Okay. Number. En interrogative. ¿Cómo sería interrogative? Vamos a bajar un poquito porque estamos en la... I am thirsty. Am I thirsty? Am I thirsty? Am I thirsty? Am I thirsty? ¿Y él? ¿Cómo se llama el signo de interrogación? Question marks. Question marks. Excellent. Number two. Number two. We are happy. Negative. We're not happy. Happy. Excellent. We are not happy. Okay. We are not happy. Nunca me vaya a decir, we not are happy. No me lo vaya a poner acá invertido porque está malo. Interrogative. ¿Cómo lo hacemos interrogative? Are we happy? Are we happy? Are we happy? We happy. Hay un error en la primera. A ver, ¿quién me dice el error en la primera? El que va primero a... No. ¿Qué no? I... It's before the age. The air. No. The first one. The first one. It's the... Sorry. Am I... Am I... Capital Ere. Capital Ere. Ay, todos dijeron muchos. Am I... Am I thirsty? ¿Verdad? Uy. Bueno. Y también está mal escrita. La de arriba. Thirsty. Uy, espérenme. Aquí me comí la R. Tengo hambre. Es que miren, oye, viernes tengo hambre. No se graba la clase. Casi quiero llorar porque no se graba. Y no me pasa. Y no lo voy a superar. Ay, teacher, supere. Ay, no. No, ya ven. Es que hoy no. Es que hoy tenía que ser viernes de suerte. Ay, no. Ok. Continuamos. Ok. Si usted quiere tomar nota de esto, lo puede hacer, ¿ok? Acuérdense. Every single question has question mark at the end. Pero ahí está. Ok. I am not thirsty. Andrea, ¿llámale Skype? El punto. También. No le pusimos el punto. Tiene hambre. Tiene hambre la tinta. Vaya, muy bien. Ahí está. Ahí está el punto. Ajá. Number three. ¿Cómo será? ¿Cómo es el nombre? Ajá. It is not a... A turtle. A turtle. 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 No es una tortuga. It is not a turtle. Ok. ¿Cómo lo hago? Pregunta. It is... It is... It is... It's a torso. Y el question mark at the end. Pero ves el manual. Ok, excelente. Y ahí está. Muy bien. Ok, vamos a borrar. Ok, siguiente. Ok, you and Peter are dirty. Are dirty. Sucia. Bye. Negativo. Negativo. You and Peter are not dirty. You and Peter are not dirty. Dirty. Period. Recuerda el punto. Uy. Tener que borrar porque no era ahí. Ok. Ok. Ok, question. Question. You turn. Are you and Peter? Are you and Peter? Excellent. You and Peter. Dirty. Y al final. The question mark. Ok. Number five. He is not son. Period. Interrogative. He is he son. ¿Qué nota de cada interrogativo? Sí. ¿Qué nota? ¿Qué era lo que estaba mal? Lo dije en la primera. Hace un momento en la previous slide. Capital. Capital. The capital letter. Excellent. The capital letter. The rabbit. The rabbit. The rabbit. Is not. Fast. Period. Interrogative. Is the rabbit. Is the rabbit. I have to musculate. Sí. Ok. Is the rabbit fast? No. Ok. Equational. Ok. Equational. Recordemos que se lleva a question. Ok. Number seven. Number seven. The men are not hungry. The men are not hungry. Hungry. Interrogative. What do you mean? Are the men hungry? Are the men hungry? Are the men hungry? Are the men hungry? Thank you for the time. Si vos querés. Ok. Ahí está resuelta, ¿verdad? Capital letter. Era lo que les estaba mencionando. Ojo con esto. Lo voy a encerrar. Para que usted tenga, pues, la idea, ¿verdad? Miren. K. K. He. Is. Uy, ahí. T. E. T. N. A. Ahí están encerradas las capitales. Period. Aquí está, ¿verdad? Sí, las cosas son muy bien, muy bien. Mira, no me quede. Eh, question. Question mark. Ahí está. Question mark. Muy bien. Ahí estaba todo, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Ajá, esto es para ustedes. Ajá, another practice. Ok. Bueno. This is for you, which is the first one. Ajá. La primera, may, debería ser, de, dice, ellos, no, creo que no. It's, they have a car, this is, my, they have a car, o sea, ¿quiénes en el carro? They have a car. There. Ajá. Ok, number two. This, this is the car. The cat has a fish. This is... It's a fish. Okay, number three. Ali has many books. These are... These are... Ali, ¿quién es Ali? Ella. So, hair. We have a dog. We have a dog. This is... This is... No, we have a dog. Our. Our. Number five. The dog has a tail. That is... It's... It's... Porque es ánima. It's... It's... Number six. The monster has wings. Those are... Monsters. You... 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 It's... It's... Those are his wings. It's... El monster. ¿Qué es el monster? It's a thing. Monster. It's... It's... Cosa. You have a Batman picture. You have a Batman picture. It's... 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 Your... Ah, okay. Batman picture. It's yours. Batman picture. Porque dice que... Tú tienes una foto de quién? De Batman. O sea, ¿de quién es? Tú. Ajá. The dolls have a... Back... Back... Of bombs. Of bombs. It's... 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 Muy bien. I have... A teddy bear. It's my... Teddy bear. This... This is my... Excellent. The cat... Has... A... It... It's... 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 Recordemos que cuando son animales, things, or object, it's, right? It's... Excellent. Muy bien. Any questions? Preguntas aquí? No? Vamos bien? Vamos a nuestro libro. Nos quedó ahí el comprendiente, pero el tiempo nos come, así que vamos a nuestro libro. Ok. Name and occupation. Dice, ask six different partners their names and occupation. For example, vamos a ver. Jessica, what is your occupation? Puede inventar, vea, obviamente. I am a... I am an expert coordinator. Ok. It's a coordinator. Maybe it's a... Coordinator. coordinator. Yeah. No, no, no. No, no, no. Eh... Susana. 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 What is your occupation or your profession? I am a... A lawyer teacher. A lawyer teacher. No sé, yo estoy inventando aquí. Ustedes díganme que sí. Lo siento, el micrófono. Yo le puse liar. Sí, está bien. Ustedes díganme que es liar. Josué. Josué dice que es, no sé. Josué, what is your occupation? La teacher les está poniendo demás. Ajá. A carpenter. Carpenter. Carpenter, excelente. Carpenter. Uy, que es ese desorden. Todavía en capital eres. Carpenter. Carpenter. ¿Será que las occupation and professions son en capital eres? No. 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 Angelica. Because nor is a proper noun. Because. Nor is a proper noun. Jobs and occupation nor are proper nouns. Okay. Angelica. You are. What is your occupation? Budget manager. Budget manager. Excellent. Budget manager. Let's see. Odalis. Odalis. You are. What is your occupation? Secretary. Doctor. Secretary. Secretary. Uy. Y la teacher, ¿por qué está poniendo con capital eres? ¿Qué le pasa a la teacher? Ya ven, es que es viernes. No le digo. Ay, señor. Ay, señor. Esa no lleva capital eres. Budget tampoco. Así que la vamos a volver a escribir porque no es así. Okay. Budget is. Like this. Budget manager. Budget manager. Okay. Por último, tenemos a, let's see. Bianca. Bianca, what is your occupation? Bianca. Bianca, dancer. Excellent, Bianca. Dancer, Bianca. I want to be dancer. Yo también quiero ser bailarina. Dancer, vaya muy bien. Aquí tenemos, porque, ¿cuáles son los que, what of this word is included? So, I mean, it's most that it's going to be right with capital letters. ¿Qué es lo que debemos así escribir con capital letters? ¿Qué es lo que usted ve acá en su pantalla que va con capital letters? De names. De. Names. Names, porque sí son, because those are proper nouns. No. They're proper nouns. Very good. Vamos a la siguiente. Getting things done with your classmates, write a list of the words to tell to other teams that they're spelled in. Era lo que habíamos estado haciendo. Deletreamos las occupations, ¿verdad? Sí. Cuando hicimos lo del juego. Muy bien. Vamos a hacer esto. Dice, look for the mistake in each sentence and circle and review the correct sentence. ¿Cuál es el mistake in this one? Vamos a ver. The mistake. 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 ¿Qué me dice? We. We. Ajá. ¿Cómo sería? La semilla. La semilla. We are. We are. We are. We are. Y lo quiere conter. We are. 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 Ojo con eso. ¿Cuál es el error número dos? Lo encerramos. Ok, vamos a encerrar. Primero encerremos lo mejor. Natalia N. Sarai, ¿cuál es el error número tres? ¿Cuál es el error número tres? Increíble. Ok, número cuatro, mi voz. ¿Cuál es el error número cuatro? R, por ahí dijeron R. Ok, del secretario Aren Laura Miranda. Aren. Aren. Ahora sí, las escribimos de la forma correcta. ¿Cómo sería la número dos? She is. She is. Marroquín. El punto ya está al final. Mire, por eso no se lo voy a agregar para que no se confunda con doble punto. Ok, Natalia. Natalia en. En Sarai what? ¿Cómo tendría que ser? We are the new supervisors. Supervisors. number four my boss is is George Sandoval okay number five the secretary is Laura Miranda okay ahí está muy bien muy bien más está abajito de la línea pero no importa muy bien entonces estas oraciones tienen un problema si verdad tenían un error gramatical y se sabía cuál era así que usted sabe que en estas cosas pues debemos de tener el cuidado necesario verdad un cuidado muy necesario de que nosotros realmente, vea, tengamos ese, ese, de identificar ese mistake, ¿verdad? Recuerda que debe de identificar el mistake, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Ok, aquí vamos a hacer, dice, complete the, using the different subject as to a partner, write his and her answers. Ok, como ya hemos estado realizándolas, solo le voy a dar dos minutitos para que las pueda realizar, ¿verdad? Así que yo creo que en dos minutitos hemos, por lo menos léalas y usted va a ir dándome ideas para que las podamos rellenar. Two minutes, two minutes. ¿Qué pasa si me hace un departamento? Gracias. 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 ¿Ya las pensó? Muy bien. Vamos a empezar. Are. Are you. Are you. Le voy a dar la prisa. Are you a doctor? La hizo la teacher. Are you a doctor? ¿Cómo respondo? Yes, coma, I am. Yes, I am. Ajá. Yes, I am. Ok. Number two. ¿Ya la pensó? Is she. Mr. Andrade. Ay, Dios mío. ¿Cómo respondo negativamente? No. No, she's not. No, she's not. Oh, no, she isn't. Ok. Number three. Deme una hora a ustedes. Are we. Con we, vaya. La voy a llenar yo porque. Nadie me ayuda. Are we a student? Are we a student? Yes, we are. Yes, we are. Excelente. Y ahí está el punto al final. Number four. Ya no le voy a ayudar. Um, am I, am I, am I, sorry? Alguien me dijo respuesta. Am I? An intelligent? Am I intelligent? Am I intelligent person? An intelligent? An intelligent person? Answer? Obviously, yes, I am. Yes, I am. Of course. Yes, I am. Ahí sí todo, vea. Yes, I am. Nadie quiso responder en negativo. Ok, is. Vamos con he porque ya tenemos una con she. Is he? He. A pilot. A pilot, muy bien. Is he a pilot? It's fine. ¿Qué respondemos? Yes, he is. Yes, she is. Yes, he is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Ok, are they? Vamos con they. Are they? Family. Are they family? ¿Qué respondemos? ¿Negativo? No. 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 They're not. ¿Contractemos? They're not. No, they're not. Ok, excelente. Estamos muy bien. Claro que sí, ahí estamos, vea. Ojo, 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 ojo. Con esto, tenemos que tener el cuidado cuando estamos preguntando y cuando no, ¿verdad? Cuando preguntamos y cuando no. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas, preguntas, preguntas? ¿No? Todo está claro. Vaya. Vamos a borrar, pues. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cuál fue el tema que más les ha costado en esta semana? Para mí el tema de ayer, el de los, ¿cómo se llama? El de los poses, sí. Exacto. Es el que más me cuesta. Yo sé que ese es el que más les cuesta, por eso les estaba preguntando, ¿por qué? He visto la deficiencia más que todo en los poses, sí. Recordemos que los poses y adjetes indican una posesión, o sea, algo que yo poseo, algo que otra persona posee, algo que es de alguien más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que indica una posesión, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, a ver si usted identifica, permítame. Ayer lo hicimos, ayer lo hicimos y fue algo como que yo me detuve, porque ayer lo hicimos y quiero mostrarle sobre los poses, sí. Vamos a ver, no se me salgan, si ya están adentro de la clase, no se me salgan. Vamos a ver, por ejemplo, yo les quería mostrar, ayer lo repasamos mucho y vamos a ver, permítanme. Para que ustedes identificarán con qué iba, por ejemplo, los posesitables, el posesit de Mike. ¿Con qué va? Con Mike. ¿Con? Ajá. Mike. Con Mike. Espérenme, fíjense que no, no. Aquí está, a ver, miren. Y está fácil, o sea, la verdad es que todo está en que estudiemos, porque si no estudiamos, tampoco vamos a poderlo realizar, ya que nos vamos a sentir así como que, ay no, qué difícil, qué frustrado. Está en que usted repase, ¿verdad? Todo está en que usted repase. Sí, definitivamente. Está bien, muy bien, entonces, vamos a ver. A ver. Voy a ir mencionando acá, o ustedes me ayudan, mejor, para que todos puedan participar. Yo. 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 They She And the last one Excelente, así tenemos que identificarlos Pero claro, al momento de ejecutar la oración Por ejemplo, dígame una oración utilizando her Sí, her Ajá, her Her book is color brown Por ejemplo, her book is color brown ¿Qué indica? Her book is color brown ¿Qué estoy indicando con eso? El libro de ella El libro de ella ¿De quién es el libro? ¿Mío? De ella De ella De ella A ver, ahora una con it Ya no le voy a ayudar yo A ver ¿Cuál? Perdón It His pencil Is yellow His pencil is yellow A ver, con our Our beer is nice Our class Our neighborhood is nice Our classroom is funny Right Right Also come their Their house Their car is Their car is beautiful Excelente Muy bien Ahí está Entonces todo está En la práctica Chicos En la práctica Porque miren Si yo no practico Chicos Es mentira No Es mentira No voy a poder Por eso yo los mando A la plataforma Porque ahí están Las evaluaciones Me va a decir Teacher Es que mire Qué difícil Ya cuando está En la plataforma Estoy sola Ya usted no está No le puedo estar Preguntando No Pues vuelvo a ver el video ¿Verdad? Y para que usted pueda Entenderlo Porque si no Es mentira No lo va a lograr Entender No es nada difícil Todo esto es fácil Estamos entrando Estamos en el pachito Como cuando usted se mete al mar Vea Vamos en el pachito Poco a poco Vamos a ir avanzando Eso sí Poco a poco Vamos a avanzar Y vamos a Aquí es donde Nos viene y decimos Ay no Qué difícil Siento la clase Ay no Qué difícil esto Qué difícil otro Pero Realmente no es que sea difícil Es que no hemos practicado ¿Verdad? Así que Preguntas con lo de clase Ahorita ya casi terminamos Yo sé que ya tiene sueñito Vea Vamos a ver Sí Y dijo usted La teacher ¿Sabe a qué hora? No va a sacar Porque como no grabamos No Tranquilos A la hora Ok Es A ver Primera Vamos a solo Mencionarlo por el tiempo Primera First one Es Es Number three 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 I My Is 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 Muy bien Number four Are Are Number six Is Is Number six Is Muy bien Number five Is Number six Are Are Number seven Are Are Number eight Is Am Am Como que va a morder a alguien Vea Am Alguien Alguien Algo Alguien No se puede morder Deocuardo No ande mordiendo a nadie Por favor Muy bien Entonces De esa manera Vamos a concluir Chicos Y sí Verdad Muy importante Que se trabaje en plataforma Muy importante Que me cumpla Con todo lo que son Las tareas Dentro de la plataforma Con la asistencia Con la cámara Ay teacher Usted parece disco rayado Con lo mismo Sí Y no me voy a cansar De decírselo Todo el curso Va a escuchar eso de mí Porque usted debe de Por favor Hacer Tal vez a lo mejor Que esta mega teacher Pero si sé que hoy No me siento bien Para encender mi cámara Sí Pero aunque sea un rato La puede encender bien Que sea allá al final Para que le veamos Que ahí estuvo Verdad Y participar Porque eso sí Muchas veces los menciono Y no participan Puede ser que estén ocupados Pero a veces Los menciono más de dos veces Y no me contestan Es como que yo sola Estoy en la clase Para que eso no pase Es que yo les pido Que enciendan cámara Que entren a plataforma Y a todo lo que les he mencionado Anteriormente ¿Hay preguntas al respecto? No No question Solo Solo quiero saber Si vamos a retomar El día lunes De Que merecemos Sí Fíjese que yo pregunté Pero realmente No he obtenido una respuesta Así que Me imagino Que en el grupo de WhatsApp Les van a notificar Verdad Si es que hay o no hay Ya les dije Únanse al grupo de WhatsApp Porque ahí En la invitación Que les enviaron En el correo Está todo Pero obviamente Vea Si usted no se ha unido Al grupo de WhatsApp Se va a sentir perdido Así que Únanse al grupo de WhatsApp Para que esté Pendiente Si va a haber clase De ahí no vaya a estar aquí Y usted dijo No hombre La teacher No se conectó Que feo el modo De la teacher Que no avisó No Estemos pendientes Por favor Del grupo de WhatsApp Porque probablemente Sí probablemente No estoy segura No le puedo dar una respuesta Pero de lo que sí Les puedo decir Es que a cada clase Que le manden enlaces Porque va a haber Así que Thank you very much For to be here No te dejo descansar Have a beautiful weekend God bless you Bye bye See you Bye 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 bye